¿Qué es la gestión municipal? Lo que yo decía algunas veces, eso de nuevas personas que nos lleven a nuevos caminos, que nos lleven de alguna forma a conseguir nuevos objetivos, nuevas soluciones para los problemas de la ciudad y creo que en esa línea estamos. Destacaría, la verdad, de alguna forma el esfuerzo en la gestión, en mejorar la gestión con mayúsculas del Ayuntamiento de Linares y también mantener, como no puede ser de otra forma, esa cercanía con la ciudad. Que no se nos olvide nunca que somos representantes públicos y que aunque los problemas sean muchas veces estructurales, de sistema, de administración, nunca podemos dejar de lado a nuestros vecinos. Bueno, mi grupo municipal no deja de ser una parte integrante de un equipo de gobierno. Bueno, nosotros creemos que esto funciona porque las tres partes, los tres partidos políticos que acordamos un modelo de solución, o en eso estamos, en intentar solucionar los problemas de la ciudad, estamos cohesionados. Quiero decir que la actuación particular de un partido u otro es difícil de valorar sin tener en cuenta ese equipo de gobierno. No obstante, pues yo creo que estamos respondiendo con crece a lo que se nos pide, a las necesidades y a lo que la gente esperaba de nosotros. Bien, en lo que respecta a mis áreas, probablemente en materia de función pública, sí que debemos seguir con esa agilización de la administración. Debemos seguir con las ofertas de empleo público, tenemos que seguir con los planes de empleo, tenemos que seguir intentando modernizar en todo lo posible la gestión de los asuntos públicos, que sobre todo aquellos que generan empleo. Es decir, nosotros tenemos que ser, el Ayuntamiento de Linares debe ser motor para facilitar la creación de empleo. Es verdad que no somos competentes en materia de políticas activas de empleo, pero sí que podemos hacer mucho porque las personas, cuando tenemos el ejemplo cercano hace poco, cuando desean apostar por Linares, que tengan alfombra roja, que tengan todas las facilidades posibles y creo que ahí podemos hacer mucho. En materia de interior, pues, tanto por parte de asesoría jurídica, intentar continuar esa política de no enfrentamiento, de negociar, de intentar llegar a soluciones acordadas en todos los problemas judiciales que tiene el Ayuntamiento de Linares. En materia de policía local, pues, ese acercamiento, esa policía de proximidad, esa mejora de la organización de los servicios policiales, que redunden una mejor seguridad ciudadana, mejora del tráfico de la ciudad, y, bueno, en general, como digo, son retos muy profundos. No son retos de un año, estamos empezando ahora, pero son elementos que poco a poco irán dando sus frutos a lo largo de la legislatura. Para el año 2020, a mí me gustaría que se viera notablemente una mejora en lo que respecta a la administración electrónica y la digitalización de los procesos del Ayuntamiento de Linares. Y, por otra parte, a mí me gustaría contar, como ustedes saben, con una oferta de empleo de policías locales que de verdad resuelva los problemas de número de agentes que tenemos en plantilla. Yo creo que esos serían dos grandes objetivos para el 20 y creo que estamos en disposición de cumplirlos. A mi juicio, no. A mi juicio, el acuerdo está totalmente vigente y, de hecho, un acuerdo que nos obliga a las tres partes. Nosotros consideramos que en los tres partidos estamos poniendo todo para cumplirlo y que esa actuación conjunta es la que verdaderamente está mejorando la ciudad. Bueno, hay que reforzar el núcleo de los problemas. Hay que reforzar donde verdaderamente existe toma de decisión. Hay que reforzar los ámbitos puramente de gestión pública. Y, en ese sentido, ya hemos dado grandes pasos. Hemos reformado el organigrama general del Ayuntamiento de Linares, esa relación de puestos de trabajo que ahora empieza a rodar. Ahora, en este año, es cuando ese acuerdo empieza a materializarse. Ese tipo de gestiones yo creo que es donde debemos centrarnos. Porque tener eso bien, como digo algunas veces, tener la casa bien ordenada es lo que nos va a permitir abordar proyectos de mucha más entidad. Bueno, pues yo tampoco soy quien para evaluar a otros partidos. A nosotros nunca nos ha gustado eso. Bien, es cierto que hemos detectado momentos de una tensión que creo que no se corresponde con la normalidad. probablemente basada por la ausencia de idea política. Verdaderamente vemos una oposición sin propuesta. Esa es la realidad. No hay un discurso alternativo, hay una queja. Entonces, en esa queja se queda. Y esas quejas tienen el recorrido que tienen. Pero no hay verdaderamente una alternativa política, por lo menos a nuestro juicio, que nosotros podamos siquiera valorar si nos gusta más o menos. Vemos que hay quejas respecto a la gestión, al ayuntamiento. Bueno, pues bien, es legítimo, por supuesto, pero no vemos cuál es la solución que proponen. Yo me remito a mi, por lo menos en lo que respecta a mis competencias, a esas comisiones, a distintos órganos colegiados, mesas generales de negociación. Bueno, pues queda patente una y otra vez que, bien, que les puede gustar más o menos lo que hacemos, pero no hay una alternativa. Supongo que eso es algo negativo para la oposición. Pero, como digo, yo no soy quién para valorar su trabajo. Yo creo que nuestro trabajo lo evalúan los ciudadanos cada cuatro años y por eso hoy creo que podemos hablar un equipo de gobierno, como digo, desde el gobierno, y hay otras personas que se encuentran en la oposición. Bueno, nosotros, como partido, somos muy, somos poco crédulos ante las promesas. Bien, es cierto que hemos detectado un cambio de actitud muy importante en la Junta de Andalucía y lo detectamos porque estamos en colaboración en proyectos de importancia para la ciudad y eso a nosotros, pues en parte nos ilusiona. Quiero decir, nosotros hemos visto un cambio de actitud importante que a pesar de que la Junta de Andalucía ahora mismo es un gobierno con poco tiempo y puede pecar de bisoñez, sí que lo vemos con ilusión en el sentido que creemos que por lo menos tanto las formas como el fondo han cambiado y creemos que eso es bueno para Linares. En cuanto a la Diputación de Jaén, yo, como digo, por mi cargo tengo menos relación, pero sí que hemos detectado cuestiones que no nos terminan de gustar. Vemos cosas que antes parecía que había una sensibilidad mayor con la ciudad y que eso se está desmejorando, pero bueno, es pronto. Creo que es pronto, apenas llevamos seis meses de gobierno municipal y estamos seguros que todas las administraciones trabajarán por Linares. Acabamos de conocer el gobierno de la nación y ahí sí que tenemos un reto muy grande que es convencer por fin a nuestros diputados provinciales que esta provincia necesita una atención especial y que si no es así, alternativas como la de Teruel Existe se implantarán en la provincia de Jaén y se lo aseguro yo que se implantarán y los barrerán, como Teruel Existe, ha barrido algunos de los diputados que había en esa provincia. Entonces, es una llamada de atención que ellos deben entender porque el caso Jaén es el caso análogo a Teruel, es el caso análogo a otras provincias de España y creemos que Linares y su provincia necesitan una atención especial. Bueno, nosotros es algo que hemos valorado muchas veces como negativo ese hecho de esa provincialización. Es más, nosotros como partido ya solicitamos al pleno de Linares y así lo conseguimos que a la anterior delegada del gobierno que se le llamara la atención de alguna forma a la antigua delegada del Partido Socialista que se le llamara la atención en el sentido de que no era algo bueno para Linares. Esa IT debería haber sido de carácter comarcal porque el impacto del cierre de Santana donde se notó fue en la comarca de Linares, no se notó en la comarca sur de Jaén, que tiene otros problemas y por supuesto les deseamos lo mejor. Pero ya es algo que parte para nosotros con ese problema. Segundo problema, como digo, la incertidumbre del gobierno de la nación. Van a apostar, van a poner su parte para que la gente lo entienda de fondo para lanzar esa IT. Quiero decir, son cuestiones que para nosotros siguen en el aire. Y luego hay una tercera cuestión que es esa capacidad de proyecto y de materializar proyectos que hay que tener con este entorno, con la ciudad de Linares y con su comarca que hemos sido los verdaderos damnificados de la desindustrialización de la provincia de Jaén porque donde no había industria no pasa nada por esta crisis, no ha pasado tanto porque el campo no se lo han llevado, porque nos entendamos. Pero las empresas, principalmente del sector secundario, sí que se las han llevado, sí que han cerrado. Entonces creemos que la IT puede ser mejora, pero tampoco va a ser una solución absoluta. La solución de Linares y su comarca la tiene que plantear Linares y su comarca y creo que lo que verdaderamente estamos haciendo bien es apostar por ese modelo de colaboración, colaboración con nuestros municipios limítrofes de los que nos nutrimos y a los que ayudamos.